Estoy muy emocionada por poder entregar esta distinción, la más importante del Congreso Argentino, con todos ustedes. Y Abel, a través de la música, con estas canciones, Patrias Hermosas, nos hace sentir de dónde venimos, recordar de dónde venimos como nación. Nos hace resguardar y recuperar nuestra identidad, que es lo que a ustedes los va a formar como personas dignas, como personas íntegras, ser lo que sienten y lo que quieran ser. Somos una patria hermosa, que tiene mucho para conservar, mucho para hacer, y muchos artistas y seres humanos enormes que hacen de este país un país inigualable. Por supuesto que recibir esta distinción es un honor muy grande para mí, recibirlo en este salón, recibirlo junto a todos ustedes, de sus manos. Que ustedes estén acá es el símbolo de lo que soñamos con este álbum, y que es que este álbum llegue a las escuelas de todo el país. Es verdaderamente muy importante apoyar y poner un pie en la cultura, porque al igual que la fe, la cultura en los momentos en los que no sabemos muy bien cómo se van a dar las cosas, nos sostiene. Las canciones patrias no son elementos de un museo que solamente podamos usar en las fechas patrias. Las canciones patrias son nuestras, y las podemos cantar cada vez que nosotros podamos sentir que se está haciendo patria. Y si alguna vez se preguntan qué es hacer patria, hacer patria es hacer el bien, y hacer el bien por uno y por los demás. Coronados de gloria, vivamos, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. ¡Gracias! ¡Gracias!